¡Miquel Tube! Amigos, aquí en Cataluña el cagatío es un tronco con una cara y un baile que hay que cantarles canción mientras le pegas con un bastón y a veces te dan chuchetias. El leo ya se está comiendo su piruleta. Ahora vamos a ver todos estos puestos de adorno del culo. ¡Vamos Leo! ¡Oh amigos! ¡Mirad qué grande el leo! ¡Mirad qué grande el león, mira qué grande! ¡Esto es una pandereta! ¡Muy grande! ¡Una pandereta gigante! ¡Más gigante el pincel! Estas son pincelitas para recrear tu velén. ¡Mirad los gallos, el cagalé, para crear esto de la... es como que en ese otra vez el niño me gustaba. ¡Mirad qué bonito es! ¡Es verdad! ¡Es el río! Hay agua, ¿eh, Leo? Ah, ahí hay el fuego. ¡Guau! Aquí había agua. A veces se se separan. A mí me ha gustado este. ¿El fuego? ¿Esto quema? Bueno, este fuego no quema. Este no, pero otro sí. ¿Esa? ¡Esa es la de él! ¡Qué chulo, ¿no, Leo? ¡No! ¡No! ¡Ala! El cané es una persona que se ha escondido por el bosque a hacer sus cosas. El pipí, el robo, está el pisarek y hace el pipí. Aquí hay distintos cabanes. Está Messi, hay del Barça... ¡No! 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 El muñeco de nieve, el reno. Mirad los conejitos. Aquí podéis encontrar de todo. Mirad, de todo. Aquí hay cajitas, burros, conejos, un cuadrito. Un saludo en mi coro. Mira, ochos. Amigos, mirad los poquerones, las gambitas. Gracias, señor. Amigos, han venido Lola y Pau. Hola, amigos. Hola, abrazo. ¿Eh? ¿Viste ya? Sí. Bracitito. Voy a coger los cecitos de flecha. Ya está, ¿eh? Ahora, cuando dentro de nada nos vayamos, vamos a coger todo y nos vamos a casa a montar el árbol de Navidad. ¡Yay! Bueno, amigos, ya estamos en casa. ¿Queréis ver todo lo que hemos comprado? Vamos a enseñaros todo. A ver. La zambomba. La zambomba. A ver, la vamos a coger con cuidado, ¿vale? ¿Y qué? Me ayudan de la zambomba. ¡Guau! La zambomba es un instrumento musical que se toca en Navidad para cantar villancinos. A ver. Así es como se toca una zambomba. Navidad, Navidad, dulce Navidad, hoy es el día de alegría. Na, 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 na. Ahora os vamos a enseñar las cositas que hemos comprado para decorar nuestro velén. ¿Sabéis lo que es un velén? Es una maqueta que representa el nacimiento del niño Jesús con muchas cosas para decorar. Nosotros hemos comprado estas cosas. Mira la cosita. Lo que a mí más me gusta de todo son estos bocquieroni. Son muy graciosos, o sea que sí. Y a mí lo que más me gusta son... ¡Tintín, tintín, tintín! ¡Tortuguitas! ¡Tortuguitas! Mirad las tortuguitas. Este es el Leo y este soy yo. Mira, voy marando. Y ahora van a comer boquerones. ¡Nam, niam, 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 niam. Nosotros tenemos un velén que tiene muchas figuritas, pero cada año compramos una figurita más para ir aumentando nuestro velén. Hemos comprado una cesta de fresas, bananas y una cesta con frutas y pan. Y este año hemos comprado dos cosas súper chulas. Primera cosa, una hoguera. ¡Guau! ¡Qué chula que sí, Leo! Sí. Esto es una hoguera. Aquí calientan la comida los pastores. Mirad, parece que es fuego de verdad. ¡Qué chuli, ¿no, Leo? Sí. Parece que yo meto la mano. Y por último, lo más chulo. Te lo saco. Esto tira agua. Hemos comprado una fuente. Es muy chula. Tira agua de verdad. Y aquí tiene pollitos. Y mirad las flores, qué bonitas. Los pastores van a venir corriendo a beber agua. Y tira agua de verdad. ¡Guau! ¿Lo queréis ver? No pagáis. Vamos a verlo. Aquí atrás hay la bomba de agua. Vamos a echarle el agua. A echarle. Lo tenemos todo preparado. ¿Lo queréis ver? En 3, 2, 1, ya. ¿No sale agua? Escuche. ¿No sale agua? ¿Por qué no? Creo que te hagas un poquito. A ver. Ah, esta. Y Chachi, ¿no, Leo? Es chulo, ¿no? Sí. ¡Guau! ¡Guau! Aquí se ve el agua. ¡Ya, ya se ve el agua! Pues aquí entrarán las tortuguitas, ¿no? Esta es la tortuguita. A ver, ¿no? A ver, ve. No te... Este, Leo. Pero, Leo, ¿se has tirado la tortuga al agua? Este, Leo. Y nos vamos a buscarlo. Y nos vamos a buscar. Y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido la fira de Santa Yusia? Es un mercado de objetos navideños muy chula. Es la hora de los saludos. Recordad, saludamos a los 25 primeros que lo piden en cada vídeo. Los 25 más rápidos. Y no vale repetir. Esta vez vamos a saludar a los 25 primeros del vídeo de... RC Momen, el coche de radiocontrol, la segunda parte. Un fuerte saludo para... Ronald BS. Lucas Moreno, que es de Argentina. Un fuerte saludo para Argentina. Hugo RV22. Ronnie IT. Cazafantasmas Millonario. Cristian Anaya. Lito Gamer. Jennifer Baca. Ismael 123. Eric Moreno. Daniel Siguero. Tellaz. Tomás Martínez. Luz Elena. Roger Castillo. Unai Diez. Steven Esquivel. Sergio Ilanes. Sebastián Álvarez. José Carlos Fernández, que es de las Islas Canarias. Un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de las Canarias. Arramar22. Anabel Márquez. Santiago Torres. Rafa Fontalba. Jonathan Agustín Cortés. Para Erika, Geray, Sergio, Lucas y Marcos. Axel Hernández. Nicolás, de 8 años. Que es de Torrevieja. Un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de Torrevieja. Bueno, amiguitos, si ya os hemos saludado, por favor, dejad que podamos saludar a los que todavía no hemos saludado. No lo pidáis más. Hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós.